Hey, 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 hey... Hey, 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 hey... A Mano Recio... ¡Para que responde! ¡Mano Requis! Ahora si putos, a rimar el chetón Chale, dale, 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 guachi, duro Es natura y nega tu muro Chale, dale, dale, guachi, duro Es natura y nega tu muro Chale, dale, 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 guachi, duro Ejen los récords, tuya música chica Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Vámonos, recio! ¡Dale, más guaracha! ¡Chin, chin, chin! ¡Ah, se respira! Esta mañana me haré tu retrato Aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Y extraño tus pelejas Quiero huirte reír Pero por cosas de la vida Dices que ahora te perdí por siempre Un grito es olvido de mi suerte Y ahora mis ojos no ven si tú no estás Dime por qué Cómo yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto 100% que llevas Pero eso no sabe si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Cómo yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto 100% que llevas Pero eso no sale si tú no estás A veces cuando pienso en ti La cabeza me va a suelta Te paro de tus sueños No sé ni cómo actuar Y si supieras Yo vivo pensando en ti A veces no lo sientas Yo puedo demostrar Que en verdad me tienes mal Y si supieras Dime por favor Y si drizzle Y si tú no estás Y si Mitt has Y si tú no estás Y si tú no estás Y si tú no estamos Y si tú no estás